Durante semanas, la polémica sobre la agenda corta antidelincuencia se centró en el control preventivo de identidad. Sin embargo, a poco más de un mes de su puesta en marcha, ya hay dificultades, pero no por este procedimiento, sino que por la decisión del Senado de derogar el artículo de la pluralidad de malhechores. Hubiera sido preferible, para efectos de seguridad, mantener las dos agravantes. Entre los parlamentarios, las versiones están divididas, mientras algunos asumen que hubo un error de fondo al derogar el artículo del Código Penal. Desde Chile Vamos apuntan a que la agenda corta no tiene errores, sino que hay un problema de interpretación. Mucho juicio es una equivocada interpretación que están teniendo los tribunales, pero a quien le corresponde evaluar la decisión es a quien conduce este proyecto de ley, que fue el Ministerio del Interior. Lamentablemente, las leyes pueden ser muy buenas, pero si un juez se equivoca en su aplicación, el problema no es de la ley, el problema es del juez. Sin embargo, las mayores diferencias se produjeron en el oficialismo, que pretende lograr rápidamente una solución, entre otras cosas, porque se podría convertir en un nuevo foco de críticas a la ministra Javier Ablanco, situación en la que ya trabaja la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, con varias posturas respecto de si esto es error de los jueces, un conflicto artificial o un problema en la redacción en la ley. Es un error, de mi punto de vista, cometido en el Senado. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer nuestro trabajo, y si hay un error legislativo, corregirlo. Presentar de manera transversal una ley con el acotado interés de cerrar, como decimos, la puerta a toda posibilidad que se deje de aplicar esta causa. En el Poder Judicial hay más de una postura al respecto, pues mientras el vocero de la Corte, Milton Juica, había dicho que los problemas fueron de técnica legislativa, ¿este lunes el presidente de la misma instancia? No, 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 todo esto no, no. Gracias. Según algunos parlamentarios, esta situación podría transformarse en un verdadero problema de seguridad ciudadana. Cintia Rubio, CNN Chile. ¡Gracias!